hola mi linda familia que recicla y crea hoy les comparto cómo hacer este farol escolar de abecilla y el resultado final es genial y muy fácil de hacer hoy quiero saludar a mi amiga carmencita del canal carmina spa de spa muchos besitos para ella y antes de empezar si eres nuevo o nueva en el canal te invito a que te suscribas y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo si ya estás inscrito muchas gracias y necesitaremos una botella de 5 litros en este caso una botella de agua la vamos a cortar por la mitad pero la parte de abajo la vamos a hacer más grande la parte de arriba un poco más pequeña ahora lo que vamos a hacer es cortar un huequito en el tapón y por dentro vamos a pintar con pintura acrílica yo utilicé un color fucsia como pueden apreciar aquí hay que pintar toda 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 la botella y ahora vamos a formar los detalles con papel metálico el recortado dos triángulos a los cuales estoy marcando tal cual como ven en el vídeo hacemos una línea horizontal una línea vertical justo por la mitad del triángulo la línea vertical como para marcar el pico y ahora una vez que ya está listo ya le hemos dado forma lo que hace papel es como plastificado y es muy fácil de darle forma ahí tenemos el pico bien formado vamos a tomar nuestro grapador y vamos a colocar tres grapas dos a los costados y una en el centro inmediatamente después de esto vamos a asegurar lo a nuestra botella a la parte inferior de la botella recuerda que habíamos cortado la botella en dos partes pues lo vamos a asegurar en la parte inferior de la botella con el mismo grapador y vamos a formar el piquito queda muy bien los demás detalles son súper sencillos vamos a hacer ahora la corona que pondremos en la cabecita y esto lo vamos a hacer doblando una tira de papel metálico y cortando en la parte superior en picos es súper sencillo es súper fácil con una tijera que esté bastante afilada si eres menor de edad por favor pide ayuda de un adulto para que no suceda ningún accidente esto es súper fácil miren luego agarramos nuevamente el grapador y lo armamos ahí lo tenemos listo y ahora con un cartón de leche tetra pack más un marcador de tintín de leble vamos a dibujar un ala en este caso yo he dibujado así está súper sencillo está esta imagen la recortamos y vamos a hacer otra figura igual yo utilicé este cartón de leche porque me gusta el acabado metálico que tiene por una de sus caras entonces me va a permitir forrar la cara que está con la publicidad con con las plumitas de colores entonces recortamos todo esto y ya nos quedan nuestras dos salitas y esta salita le he puesto con papel metálico he recortado como especie de ojitos muchos 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 ojitos de tal manera que parecen plumas no de la forma de una pluma es como horquito así la forma de un ojito vamos a cortar muchas plumas de colores ahí tengo a mi pequeña ayudándome a pegar todas estas plumas con la pistola de silicona como pueden ver hay dorado hay fucsia y celeste y ahora vamos a hacer la colita la colita también he doblado el cartón he cortado una especie de triángulo con puntas en la parte inferior y también lo hemos pegado con muchas plumitas de colores esta me encanta porque le da un brillo muy muy especial y como va a salir de noche el farol les comento que acá en perú hacemos desfiles de faroles reciclados y eso se hace en la noche y dentro del farol se coloca unas luces led para que tenga un mejor brillo para que se vea muy bien y bueno los ojitos lo vamos a hacer también con papel utilice el tapón de la botella como un molde y he cortado dos para cada ojito y con unas plumitas que me sobraron o ese papelito metálico les estoy haciendo los párpados eso lo pegué con silicona y los detalles los hice con el plumón de tintín de leble ahora con un tubo de pvc y un cd reciclado vamos a pegarlo con mucha silicona claro que este es un pedazo del cd solamente la parte de la parte del corazón lo vamos a poner en el huequito que dejamos se acuerdan al principio del vídeo vamos a pegarlo bien bien reforzado con silicona y la vamos a enroscar y ahora ven aquí está este como hemos pegado la colita bueno pues la colita hemos hecho con un cuchillo caliente un agujero y luego vamos a pegar con silicona en la colita le dejamos un tamañito y más o menos como una pestaña para poder pegar a la parte interior aquí pueden apreciar vamos a pegarlo bien pegadito y las alas antes de que me olvide esas las engrapé nada más utilice el agrapador y las engrapé a cada costado así que no hay mayor problema con eso como pueden apreciar es súper 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 fácil hacer este farol la iluminio les hagan luces led estas luces que son a pilas y bueno acá estoy colocando los ojitos de nuestra abecilla la persona que me la pidió me dijo que quería una abecita y para su hijita entonces yo decidí hacerle un ave princesa y acá podemos ver ya yo le dejé abierto la parte de arriba para poder insertar las luces para poder abrir insertar las luces y ahora le vamos a poner un pequeño adornito ahí como si fuera su cabello simulando su cabello por así decirlo su peluca y acá tengo un pompón reciclado de una fiesta que hubo aquí en casa y bueno vamos a colocar un poquito vamos a solamente cortar un poquito de este pompón que es este hecho con papel cometa perdón con papel de seda no sé si ustedes han visto ya los pompones por todos lados y los esté pegando con silicona pero lo pueden pegar con el pegamento que deseen no puede ser este con cinta de embalaje incluso con cola de carpintero también o con goma escolar pero eso sí que dejarlo liso la silicona porque es mucho más rápido hacer el trabajo y luego aquí en el centro pues le vamos a fijar la coronita con también con silicona listo el trabajo ya está listo listo y aquí tengo el resultado final me quería comentarles que también tengo un farol para el siguiente vídeo que es de paw patrol yo creo que les va a encantar y también tengo otros vídeos anteriores en donde he hecho o estoy narrándoles cómo hice este modelo de farol con botellas recicladas de rayo mcqueen que les parece está bonito verdad a mí me encantó el resultado espero que también les haya gustado ustedes espero que pasen a ver el vídeo y bueno por acá tenemos el resultado final de nuestra abecilla qué les pareció en comentarios diciéndome si les gustó si no les gustó qué les parece si lo pueden hacer y para que dios sepa y me entere que lo han hecho lo puedan dejar en mis redes sociales ya saben también en la cajita información dejo las redes sociales que tenemos para poder estar más conectados pero también quería mostrarles estos de acá que los hice así a última hora esta es una sirena que también tengo el vídeo voy a dejar el link por aquí y esta que encontré en el colegio de mi hijita hicieron un elefantito miren con una botella de 5 litros igual como la que tengo allí y con pequeñas botellas como patitas bueno amigos me despido que dios les bendiga no 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 no